El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se ensanchan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando como la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús le dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Hay unos elementos bien importantes que nos pueden ayudar a entender y a reflexionar un poco acerca del mensaje de hoy. Está bastante claro. No está tan difícil. Ese contraste que hay entre los fariseos, entre los escribas y el otro es la viuda pobre. Si ve, ambas experiencias en el entorno al encuentro con la experiencia de fe. Los voy a ubicar un poquito en contexto, porque la menciona las viudas siempre en los evangelios. Ya creo que se los había dicho, pero lo vamos a recordar. Las viudas en el tiempo de Jesús y mucho tiempo antes del tiempo de Jesús, ya en el tiempo del profeta, eran las personas realmente muy sufridas. ¿Por qué? Porque si la viuda no tenía hijo, varón adulto quedaba en la miseria. O sea, quedaba sin nada, porque en ese entonces la mujer valía si tenía un esposo, si tenía un hombre que la representara. De lo contrario, pues, sufría mucho. Cuando Jesús habla de los fariseos que le ostentan, que ayudan a las viudas estando largos restos, es que como las viudas no tenían hijos mayores ni hombres que la representaran de esa manera, los sacerdotes, es decir, en este caso los fariseos o el sacerdote, escriba el que sea, se encargaba de los bienes de la viuda porque ni siquiera podían administrar los bienes. Aunque hubieran sido viudas ricas, porque sus esposos tenían muchas posesiones, no podían administrar los bienes. Entonces, ¿qué hacían? Los fariseos pues se adueñaban de los bienes de la viuda, engañándolas y diciéndoles que rezaban por ellas y les quitaban todos sus bienes. Esa es una de las críticas porque realmente estaban expuestas a, estaban aisladas, estaban marginadas es la palabra, marginadas por la condición de ser mujer y por la condición de ser mujer viuda. Entonces, por eso, cuando Jesús trae a coalición las viudas, está realmente refiriéndose a un tipo de persona que realmente era pobre y que estaba excluida allí en el Evangelio. Entonces, haciendo la conceptualización, pues les hablaba un poquito acerca de la reflexión, ¿verdad? La opción de Jesús clara por los pobres y por los pobres que son capaces como que de asumir el mensaje y de escuchar el mensaje y de recibir el mensaje y de empezar a ponerlo en práctica. Entonces, siempre la preferencia de Dios es por los pobres y el mensaje está por los pobres y vamos a ayudar al que realmente lo necesita y entonces ese es como el mensaje central aquí lo que Jesús quiere. ¿Verdad? Porque detrás de todo esto está la pregunta ¿qué es lo que realmente el Señor nos pide? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere en nuestro proceso ya habiéndonos encontrados con Él? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Verdad? Y entonces nos pone esos dos contrastes el de la viuda y el de los escribas. Entonces, pues, no está claro está bien claro no tenemos nosotros que hacer ninguna elección entre no, entonces, ¿será que si yo soy escriba o será que el Señor me pide será que yo se escriba o sea la viuda pobre? Claro que el Señor la pone la viuda como el ejemplo que los apóstoles que los discípulos del Señor deben seguir y no la viuda en el sentido de sentirnos marginados porque ese no es el mensaje ni empobrecernos ni hacernos miserables no el mensaje no es por allí el mensaje es esta viuda pobre que no tiene nada todo lo que tiene confía todo lo que lo poquito que tiene lo confían en las manos de Dios allá en la en la lectura primera del el profeta ¿verdad? ¿qué es lo que tiene la viuda? pues no más como una una como una medida no más para una comida y ya nos vamos a morir y si sin embargo yo no sé si ella conoce al profeta no sabemos no sabemos ustedes se imaginan eso porque es la misma viuda es la misma viuda que da los los dos mismos lo único que tenía y es la misma viuda que da lo único que tenía y se lo da a una persona se lo da a una persona que posiblemente le dice que necesita eso pero esa persona es el profeta y le suelta todo eso que tiene y dice igual nos vamos a morir yo no sé qué pensaría vamos a dársela tal vez esta persona pueda seguir y le da todo eso que tiene y se lo da al profeta y de allí en adelante dice el profeta ni la tinaja se vaciará ni la la harina se secará ni se vaciará la de la harina ni se secará la tinaja del aceite o sea es una es una confianza plena en que Dios va a proveer como la viuda de los últimos monedas de poco valor aquí las hechos confiando en que siempre Dios puede porque su única confianza es es Dios en contraste con lo otro en contraste con lo otro es el vestido mi relación con Dios depende de como yo me siento mi relación depende es como yo me visto mi relación con Dios depende es como yo me arrodillo mi relación con Dios depende de cuántos rezos yo hago mi relación con Dios depende de cuántas no sé en contraste no estamos diciendo que que ahora no vamos a rezar y que ahora no vamos a ser reverentes y que ahora no vamos a respetar y que ahora no vamos a respetar por los agarrados no ese es el mensaje el mensaje es que si esto otro no está eso otro no funciona si nuestro corazón la certeza allá adentro de que cuando venimos a la Eucaristía la sencillez y la humedad de reconocer que aquí hay algo más importante que lo que yo traigo que como vengo vestido o como yo rezo esa es la certeza que me va a hacer realmente escuchar el mensaje del Señor sean como la viuda que pueda ofrecer todo entonces nos ayuda en estos días hemos estado haciendo lo de la recolecta de las ofrendas de las ofrendas no perdón de las colectas para las actividades de la iglesia para todas estas cosas y pensamos en eso o sea nosotros no estamos pidiendo para empobrecerlos por supuesto que no esa no es nuestra misión lo que estamos pidiendo es compartan un poco de lo que Dios les ha dado compartan un poco con generosidad con lo que Dios les ha dado con este lugar pero siempre con la certeza de que es con generosidad tal vez no todo lo que tengan no está pidiendo el Señor eso pero sí que compartan con generosidad no se van a empobrecer pero entonces está esa certeza alguna vez yo les había dicho de como todas estas comunidades protestantes no protestantes sino de los hermanos prosperan tanto y de un momento a otro el pastor empieza a guiar una comunidad de un momento a otro ya tiene una tremenda iglesia y ya de un momento a otro es un montón de gente entonces ¿qué es lo que hay allí? porque no no es que esa gente es tonta tres podrán ser tontos pero cinco mil no ¿hay algo? o sea ¿qué funciona? o sea ¿qué es lo que hay allí? y que a veces en nuestra vida no está funcionando esa certeza de poner nuestra vida en la presencia de Dios y que la certeza de que Dios nos bendice con generosidad pues es un hecho pero tenemos que creerlo pero tenemos que nosotros soltarnos porque a veces si no soltamos eso poquito que nosotros creemos en nuestra propia seguridad en lo que nosotros confiamos esta vez al Señor le estamos impidiendo al Señor que realmente obre grandemente en nosotros entonces ese es como el mensaje de verdad para nosotros hoy dejemos que confiamos 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 en que Dios si nos acompaña confiamos en que Dios no nos abandona esa es una certeza de fe confiamos en eso en que Dios no nos abandona en que está con nosotros que podemos ser generosos conocemos un montón de gente de personas que comparten su generosidad que a veces si le preguntáramos a algunos de ustedes si conoce personas que ha dado todo si tenemos personas que en su pobreza están lo último que tienen pero esas personas que son pobres confían en que Dios no los abandona pues esa misma certeza tiene que ser la certeza nuestra familia esa misma certeza de que Dios no nos abandona de que Dios está con nosotros y que somos los hijos que somos las familias de Dios que somos los pobres que somos esos que estamos esperando que el profeta llegue y nos anuncie algo bueno para nuestras vidas y lo último es por allí mismo en el caso contrario de que hemos sido hemos sido tan bendecidos de Dios pues vamos a convertirnos en profetas para para que en muchos lugares para que en muchas personas el aceite no se les acabe ni la harina nunca se les acabe es algo que nosotros podemos hacer de hecho lo hacemos pero es algo que lo hacemos con esa certeza de que hemos sido bendecidos de Dios de que hemos Dios nos ha dado todo y que podemos compartir con generosidad y podemos dar con generosidad y podemos ser profetas para muchas viudas es decir para muchos pobres para muchas personas en necesidad que el Señor nos ayude y que su espíritu permanezca con nosotros y que esa harina y ese aceite estén siempre en nuestra mesa y en la mesa de nuestras familias amén y que la gente nos ayude a la mesa y que la gente nos ayude a la mesa y que la gente